Solución, terreno, solución, terreno, solución, abajo la corrupción, abajo la corrupción de funcionarios, abajo, abajo la corrupción del alcalde, abajo. No dudaron en encadenarse como medida de protesta. Tres trabajadores fundadores de manufacturas del centro llegaron junto a sus compañeros a la municipalidad de Huancayo. Que cuando un terreno está en litigio, significa que ante el Poder Judicial no se sabe quién es el propietario del terreno. ¿Cuántos años tiene usted, señor? 92. ¿Continúa esperando que le den el beneficio de manufactura? Nosotros estamos esperando reclamar nuestros derechos, nuestro terreno. Los trabajadores encadenados que oscilan entre 80 y 90 años de edad piden que no se les quite sus derechos de dueños y que otros no se lleven sus beneficios. Además, arengaron y pidieron la revocatoria del alcalde, Alcides Chamorro, por permitir que continúe los trabajos en Open Plaza. Se ha encadenado, se ha encadenado ahora en protesta. Hasta que los pague. Somos dueños del terreno. No quiere pagar los dueños, otras personas se han empoderado, se han vendido todas las cosas, máquinas, todas las vendidas. Yo soy Ofracio Mendoza Poma. Yo he trabajado en manufacturas como contador de costos durante 38 años. En 1968 hemos comprado con muchas indemnizaciones. Hoy día nos quieren negar, el terreno es nuestro. Asimismo, le piden al nuevo gerente de desarrollo urbano averiguar si el terreno está en litigio. De ser así, no debe meterse la municipalidad y suspender de inmediato todo trámite de acuerdo a ley. Señor gerente municipal nuevo, lo único que tiene que hacer es averiguar si es que el terreno de Ferrocarril, San Cablo, Amazonas y Bioschulcas está o no está en litigio. Eso es lo único que tiene que averiguar. Y si está en litigio, lo que tiene que hacer es inmediatamente inhibirse, porque eso dice la ley. Él no tiene por qué revisar documentos, hacer análisis. A él no le corresponde hacer eso. Mientras que el gerente de desarrollo urbano, arquitecto Julián Lazo Blancas, manifestó que aún Open Plaza no tiene la licencia de construcción y que está en etapa de informes y sometido a una comisión. Todavía ellos no tienen la licencia de construcción, el centro comercial no tiene. Está en la etapa de informes para poderlo someter a una comisión. Una vez que la comisión revisora, la comisión técnica que vienen los representantes de los colegios profesionales, colegios de arquitectos, colegios de ingenieros, el INDECI, determinarán un dictamen. Y con eso recién se procederá a la entrega de la licencia, si es que cumple con todos los requisitos, y ha sido aprobado, conforme al plan urbano y al reglamento de edificación.